Mis amigas y amigos, ya es hora de cambiar el refrán Al que quiere caldo, que le den tres tazas Creo que soy también un poco todo música Todo música a través de tres canales de Cuba Todo música Los jueves a las 5 y 45 pasado meridiano por Telepinar Nos encontramos los viernes a las 7 pasado meridiano en el canal educativo 2 Y estamos además cada viernes a las 6 y 30 de la tarde Y los domingos a las 10 de la noche en el canal musical Claude Gracias por mantenernos en el primer lugar de la preferencia en el occidente del país Música a los todos Al que quiere caldo, que le den tres tazas Todo música